¿Están realmente capacitados los líderes políticos y sociales del país para ejercer y administrar un buen gobierno? Con el interés de formar una clase política de alto nivel, acorde al sistema democrático en el que vivimos, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones convoca a los funcionarios y profesionales de la gestión pública, así como a los líderes de organizaciones y movimientos políticos y sociales, a participar de la primera maestría en buen gobierno y sistema electoral. El inicio es en el mes de marzo. Pedro Grandes, director de la Escuela, nos cuenta de qué se trata. Es una propuesta única en el medio y en la región de Latinoamérica que articula el estudio especializado y de alto nivel, temas electorales, los temas de partidos políticos y las herramientas de gestión a nivel de gobierno. ¿A quiénes está dirigido? Hemos pensado preferentemente en convocar a líderes de los partidos políticos, líderes sociales y también a gente que tenga ya una cierta experiencia en gestión pública a nivel de gobiernos regionales o municipales, que pueden ser alcaldes, regidores o directivos que están haciendo y promoviendo políticas públicas. Entre las principales ventajas de esta primera maestría se encuentra la articulación de dos componentes, el sistema electoral y de partidos políticos, en combinación con un manejo ejemplar de la gestión pública. Podríamos decir que el primer año formamos especialistas y damos competencias y capacidades para enfrentar un proceso electoral. El segundo año tenemos otros componentes que son ya orientados básicamente a la gestión pública y con preferencia a la gestión pública en el ámbito del ejercicio del gobierno local, regional, municipal. La duración es de dos años, las clases son semipresenciales y solo 40 profesionales podrán acceder a una vacante debido a su alta exigencia académica. ¿Cuál es la metodología? Hemos creado una metodología que va a permitir que gente que viene de distintos lugares del país pueda asistir un fin de semana cada mes. En los próximos días el presidente del jurado, el doctor Francisco Tavra, firmará una resolución convocando a medias becas. Vamos a otorgar por lo menos 15 medias becas y luego progresivamente estas pueden ser hasta 20 dependiendo del número de inscripciones que tengamos. ¿Quiénes integrarán la plana docente? La plana docente está conformada fundamentalmente por especialistas de estos tres centros, de la escuela, de la Universidad de Piura y una buena cantidad de docentes extranjeros convocados a través del Instituto Ortega y Gasset con el que venimos trabajando ya hace algunos años. Los interesados pueden enterarse de los pormenores ingresando a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, Admisión 2014.